Música Claro que sí, ella es Verónica Aspiros-Cleñán, es mujer mapuche, vive en la comunidad mapuche rural Epu-Lafquén, en Los Toldos. Regresó junto a su hijo Kaj Funyam, de 6 años, a su territorio después de 30 años de despojo a través de una recuperación, restitución territorial a Iglesia Católica. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata. Realizó una maestría en Salud Intercultural en Nicaragua, en la Universidad Huracán. Es fundadora del tejido de profesionales indígenas en Argentina, miembro de ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, e integra el colectivo por el derecho humano a la comunicación, CODECOM. Muy bien, y ya estamos en conexión con Verónica Aspiros-Cleñán. Verónica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Marimai Néstor, Marimai Kompuche, Marimai Kompulamien, Abia Salameuca, Argentina Plurinacional MEU. Buenos días a toda la audiencia de Radio Rebeldez. Muy bien, muchas gracias por el saludo. Te cuento, antes de pasar a la entrevista, no sé si pudiste escuchar lo que antecedió a la entrevista contigo, el compañero que es el coordinador nuestro, Federico García Blaya, es un investigador de música. Y bueno, trajo hoy un tango, y después te vamos a contar la historia, te la vamos a pasar, porque van muy unidos el tango también con los pueblos originarios y personajes como el Pumer que participaron haciendo tangos y venían de un origen de una etnia argentina, lo mismo que Oscar Alemán. Así que estamos todos muy contentos de recibirte, de escucharte, y en vos, un homenaje a todos los pueblos originarios, porque la Argentina pareciera que empezó en 1810, y seguramente vos vas a poder demostrar que la historia no empezó en 1810. Pero te voy a poner en contacto ya con don Alfredo Calcaño. Don Alfredo, estamos en línea con Verónica Piroz-Cleñán. Muy bien. Antes que nada, quiero darle la bienvenida y decirle que es un gran gusto conversar con ella, y que esperamos que esta charla sea muy beneficiosa para todos. Voy a comenzarla de acuerdo con los hábitos del laberinto, con una primera pregunta. ¿Qué desigualdades cree usted que sufren los mapuches que habría que suprimir? Repito, ¿qué desigualdades sufren los mapuches que habría que suprimir? Bueno, una alegría conversar con usted, maestro. Yo lo he estudiado en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Políticas de La Plata, así que agradecerle el honor de conversar hoy con usted. La gran desigualdad estructural del pueblo mapuche es la tenencia de la tierra, o sea, el territorio al cual nosotros le debemos no solo una relación de reciprocidad, sino también que constitutivamente pertenecemos a ellos según nuestra propia filosofía. En Argentina se ha relevado alrededor de 14 millones de hectáreas en el país a partir de la ley 26.610. Sin embargo, hay una estimación que quedan sin relevar 75 millones de hectáreas. La gran dificultad y la gran desigualdad del pueblo mapuche es no tener la seguridad jurídica según el Estado de Derecho a poseer su propio territorio porque el pueblo mapuche y los pueblos originarios no tenemos una ley de propiedad comunitaria indígena. Quiere decir que la situación en la cual nosotros vivimos y tenemos la posibilidad de la reproducción de la vida en el territorio es, además de incierta, insegura porque no tenemos el documento legal, el título de propiedad que nos garantice la pervivencia en el territorio. Entonces, constantemente tenemos dificultades y tenemos enfrentamientos y confrontaciones con propietarios privados, con usurpadores del territorio, con gente que quiere alamblar nuestro territorio, con gente que quiere usar el territorio con fines estrictamente productivistas, depredatorios del territorio. Entonces, la primera, digamos, como madre de todas las desigualdades es la falta de espacio territorial donde vivir como pueblo mapuche. Eso está asociado y lo asociamos también a una deuda histórica que tiene el Estado argentino en no reconocer, digamos, el modo en que se apropió del territorio mapuche, que fue la campaña al desierto llamada por Roca o campaña de pacificación de la Araucanía, se llamó del lado chileno. En el lado argentino, el pueblo mapuche está confinado en lugares a veces muy inóxitos climáticamente. Por ejemplo, puedo nombrar las comunidades que están arriba en Esquel, que sobreviven, digamos, con climas de 10, 15, 20 grados bajo cero, más el tema del viento con viviendas muy precarias, hechas con madera, a veces con piedra, en el caso nuestro acá en Los Tóldos lo construimos con adobe. Y muchas veces esas comunidades tampoco tienen la provisión de los servicios básicos, que es el agua, el acceso al agua, porque ahí están cercados, están alambrados, digamos, algunos ojos de agua, algunos cuerpos de agua. Y en algunos casos, digamos, propietarios, terratenientes o latifundistas, tienen un servicio privado de seguridad que amedrenta o atropella, digamos, o asusta a la población o a las familias que viven en los territorios en disputa, para que se retiren, para que se vayan, para que migren a la ciudad. Entonces, eso genera otra gran dificultad que tiene que ver, digamos, con las condiciones de inicio con el cual un niño, un bebé, una mujer, digamos, empieza, digamos, como a proyectar la vida, que la proyecta desde un lugar de inseguridad que tiene que ver con el miedo, el miedo a no poder sobrevivir en su propio espacio, el miedo a ir a la ciudad y no encontrar trabajo, no saber dónde vivir. Por lo tanto, las condiciones en que el pueblo mapuche y la mayoría de los pueblos originarios inician su proceso de vida están en una condición de desigualdad. Eso no quiere decir, digamos, que estamos, digamos, reducidos o destinados a hacer menos o a no poder reproducir nuestras vidas, digamos. La organización a la cual yo pertenezco, tejido de profesionales indígenas, da cuenta que a pesar de esas grandes dificultades, ha podido hacer su ingreso a la universidad, ha atravesado el espacio académico. La mayoría de nosotros estamos en espacios de posgrado. Y a partir de esa situación, digamos, de privilegio de haber podido pasar por la universidad pública, podemos mirar nuestra propia historia, podemos analizar nuestra propia historia y poder nombrar las grandes brechas, no solo sociales, económicas, sino también políticas. Muy bien. Eric Calcaño. ¿Qué tal? Un gusto. Espero que acá en el laberinto podamos hablar de todos estos temas. Hay una pregunta que yo quisiera hacer. Esta explotación comunitaria de la tierra supone que también hay una economía particular dentro de los mismos mapuches. ¿Cómo son los modos de intercambio, por ejemplo, de bienes y servicios? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Se entiende más o menos la pregunta? Sí, sí, perfectamente. Bueno, en este momento, una de las instituciones propias del pueblo mapuche se llama Trust Kingdom. Trust Kingdom es el intercambio no monetarizado. Es el intercambio de bienes y servicios, como vos dijiste, y que tiene que ver con, no solo de intercambio de semillas, de animales, sino que son, digamos, puntos de encuentro donde se reproduce la cultura. Porque en ese punto de encuentro también se entregan saberes, conocimientos, entendimientos sobre los nuevos fenómenos climáticos. Y a pesar, digamos, de la monetarización de la vida, de la vida en el Estado argentino, todavía esas instituciones se siguen dando. En el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, esas instituciones están muy deprimidas, por decirlo, que estamos en proceso de recuperación. Pero en otros territorios, por ejemplo, de Río Negro o de Neuquén, digamos, todavía siguen vigentes las ferias, por ejemplo, que se hacen de los castrones para mejorar la genética de los animales, en el caso de las ovejas, o en el caso de los chivos, de las chivas, es algo, digamos, que se hace constantemente. Y también cuando se hace la marcación de los animales para saber a qué familia, a qué comunidad, digamos, pertenecen, también existen. Hay una modalidad, digamos, que fue surgiendo como más aproximada, digamos, a lo que se parecía a la economía mapuche, que tiene que ver con el proceso de cooperativización. Por ejemplo, hay cooperativas, digamos, ganaderas, agrícolas, en Río Negro, en lo que se llama la línea sur, Jacobacci, Maquinchao, donde se juntan cinco o seis comunidades, digamos, para poder, en una cooperativa lanera, para poder mejorar el precio de la venta de la lana, que risueñamente, digamos, va destinada, digamos, al proceso de secado y de lavado de la lana en Trelew. O sea, esa lana viaja a Trelew con una distancia grandísima, por lo tanto, digamos, la ganancia de ese tipo de producción se la lleva, digamos, el transportista, ni siquiera es el productor, y obviamente esa lana sale para exportación. O sea, esas son las grandes contradicciones que tiene la economía argentina. Y también hay una gran contradicción o invisibilización estadística de lo que genera la economía indígena, ¿no? Porque los parámetros o las estadísticas, digamos, actuales que maneja tanto la Secretaría de Agricultura Familiar como el INDEC, no incorpora la variable étnica. Eso significa que no está incorporando la individuación o la identificación del productor. O sea, pareciera que todos los productores descendimos de los barcos y no hay una especificidad para identificar quién es el productor o la productora o el agricultor o el que presta el servicio. Entonces, creemos que ahí hay un gran retraso, digamos, en la identificación para poder medir, digamos, cuánto los pueblos originarios o el pueblo mapuche aporta a la economía nacional argentina. Bien. Alfredo, Alfredo Calcaña. Sí, buenos días y bienvenida a este laberinto. Le quería preguntar acerca de qué reivindicaciones tienen como comunidad mapuche. O sea, en parte ya entiendo que ha contestado cuando habla de la tenencia de la tierra. Pero, ¿cuáles serían de manera más general estas reivindicaciones y por qué medios las llevan adelante? Es a través de la propia comunidad mapuche en unión con otros pueblos originarios de la Argentina, con otras organizaciones sociales, políticas de la Argentina. ¿Cómo encaran ese problema? Bueno, una de las demandas, digamos, de la nueva agenda mapuche es, digamos, promover la plurinacionalidad como cualidad del Estado. La plurinacionalidad indica, digamos, es un concepto, digamos, que levantan las mayorías minorizadas en Argentina, pero también en Chile, que han mirado los dos procesos, los dos grandes procesos que tuvo América Latina en términos de derechos políticos de los pueblos originarios, que es el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, en el cual, digamos, el movimiento indígena discute la calidad y la cualidad del Estado colonial, moderno, para ampliar o ensanchar, digamos, los límites formales de la democracia y construye ese concepto que es de la pluri muchas nacionalidades. El Estado moderno, podemos recordar, digamos, que se forma a partir del mandato de un solo pueblo, una nación y un territorio, por lo tanto, concibe, digamos, una nación homogénea. Sin embargo, digamos, en el proceso de constitución o de formación del Estado nacional, en Argentina existíamos muchos pueblos y existimos. En este momento, hay más de 36 pueblos originarios en Argentina que hablamos 14 lenguas diferentes al castellano. Por lo cual, digamos, la primera reivindicación en este momento, digamos, de tanta crisis civilizatoria y sobre todo, digamos, del cuestionamiento de los alcances reales de la democracia formal procedimental, también podríamos decir, es hasta dónde, digamos, ese formato y esa constitución podría, digamos, dar cuenta de las necesidades o de las reivindicaciones o de los reclamos que hacemos los pueblos originarios. Entonces, nosotros, la primera reivindicación política es que queremos que Argentina sea plurinacional, que haya una refundación, digamos, del Estado argentino. Obviamente, hay un sector dentro del pueblo mapuche y de los pueblos originarios que no están de acuerdo con el vínculo con el Estado en términos políticos. Se plantean una vía casi, diría, anárquica, muy al estilo copiando discursos que también bajaron de los barcos. El pueblo mapuche nunca fue anárquico. De hecho, nosotros tenemos una forma de organización política y social bien, además de jerarquizada, está bien delimitada. Por lo tanto, muchos de nosotros y muchas de nosotras creemos que creemos en que la relación interétnica entre la sociedad mapuche y el resto de la sociedad argentina tiene, digamos, una dimensión política y que es en la arena política en la cual vamos a discutir, a disputar y a debatir qué modelo de sociedad queremos. Las vías o los mecanismos en el caso del pueblo mapuche tiene sus propias instituciones políticas que son los acuerdos a partir de los parlamentos, se llama, o de los coliactú o en lengua mapuche donde se llegan acuerdos entre los longos o las cabezas de comunidad para llevar ese mensaje hacia afuera. Otras instituciones tienen que ver más con las instituciones de las organizaciones indígenas modernas donde habemos pila de dirigentes que militamos en espacios políticos partidarios en movimientos sociales y en organizaciones de la sociedad civil en el cual, digamos, tratamos de mapuchizar, ¿no?, de mapuchizar, digamos, el lenguaje, de mapuchizar, digamos, quiere decir, de insertar el debate político en esos espacios para amplificar y para generar volumen político y eco a este debate que queremos dar. Y obviamente, cuando se trata de debates en torno a la legislación nacional, hay acuerdos entre organizaciones indígenas, no solo de mapuche, si bien el pueblo mapuche es uno de los pueblos con mayor politización, digamos, de su agenda, el pueblo de Aguita también tiene grandes avances, el pueblo Coya, el pueblo Com, digamos, en la zona de Chaco y de Formosa, también han tenido, digamos, sus procesos de politización sobre la relación interétnica. Ahora, claro, estamos atravesados, digamos, por, no solo, digamos, por los intereses políticos partidarios, sino también estamos atravesados por las situaciones, digamos, económicas, de precariedad, del trabajo, del empleo, de la falta de acceso, digamos, a trabajo o a medios para la reproducción de la vida. Entonces, vamos, digamos, en esa manera como tratando de generar acuerdos que hagan mayor fuerza en el diálogo con las instituciones políticas del Estado argentino. En el caso particular mío y también creo que en este momento de Argentina, nosotros hemos elegido, digamos, los diálogos con las instituciones políticas del Estado y ser parte también de este gobierno porque creemos, digamos, que la anterior experiencia que fue el macrismo y también, digamos, que fue una actualización del ideario, digamos, de la Argentina conservadora, de lo que fue, fueron la expresión, digamos, los Bullrich, ¿no?, con el tema de la represión al pueblo mapuche, es la cara evidente de lo que, digamos, un pensamiento neoliberal o un pensamiento conservador pretende sobre las poblaciones indígenas. Por lo tanto, nosotros, no solo por convicción democrática, somos parte, digamos, de lo que sería el gran movimiento nacional y popular que es el peronismo, sino también porque creemos que tanto el nuevo feminismo en Argentina como el peronismo son los dos grandes alos a los pueblos originarios, que son capaces de anidar esos debates profundos políticos para ampliar, digamos, los límites de la democracia formal. Muy interesante tu planteo, quería, quería arreglarle, no sé si querías intervenir, Alfredo. No, no, este, estás diciendo lo que iba a decir. Este, no, quería ampliar, que nos ampliese un poco una cuestión que es que nosotros algunas cosas hemos comentado acá, el trato, por ejemplo, de la policía chaqueña a los com en Fontana hace unos meses atrás, nos metimos bastante con ese tema a pesar de que no tenemos corresponsabilidad ni nada y quería que me cuentes ya no sólo hablando de los mapuches sino de las distintas etnias esto de las 36 si la pandemia los afectó de alguna manera más grave todavía por si hiciera falta y la otra es este reclamo que compartimos y bueno colaboramos nosotros para ver que se logre esto que están planteados desde el tejido de profesionales indígenas la participación en la encuesta iba a decir en el censo que se iba a realizar este año y que se va a realizar el año que viene así que uno es lo del censo y el otro el tema de cómo se vive la pandemia porque esto la gente en general no lo conoce porque son todos pobres son todos negros chao no importa van todos a parar al mismo lugar gracias por la pregunta bueno por suerte nuestros pueblos tienen memoria de otras epidemias y de otras pestes creo que la ventaja es que tenemos memoria de haber resistido de haber sobrevivido y haber encontrado recursos terapéuticos en el territorio y en comunidad para poder salir de las pandemias y de las epidemias justamente ayer el risueño porque la mañana el diario de la mañana de Neuquén y el diario El País España hace una nota sobre una investigación que está haciendo un laboratorio de origen británico sobre una planta de origen mapuche que se llama Kiliay tiene otro nombre en latín Kiliaja también se puede decir en castellano entonces ahí creo que los pueblos originarios digamos como pueden leer el territorio como tienen una relación digamos de mucha observación sobre cómo se maneja el territorio y lo que surge del territorio tiene digamos identificado qué plantas digamos y qué recursos y cómo la arcilla se calienta para digo la arcilla como podría decir semillas para calentar los músculos y en el momento de la contracción digamos de 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 los músculos cuando no se puede respirar por el virus digamos qué qué efecto hace quiero decir que hay mucho conocimiento sobre cómo tratar algunas enfermedades que si bien aparecen como nuevas los síntomas ya son conocidos pero la contraparte de eso es que en muchos territorios no hay acceso al agua que no no por ejemplo puedo nombrar todo el Chaco Salteño Salta Jujuy una parte Formosa no tiene acceso al agua entonces más allá de que nosotros podamos tener recursos de conocimiento y sabiduría del uso de la herbolaria de cada uno de los territorios no está uno de los elementos esenciales que es el agua y ahí se produce una doble discriminación porque muchas comunidades no pueden generar recursos ante el poder judicial recursos extraordinarios o lo que sea para pedir el derecho al acceso al agua y la justicia responde diciendo porque de hecho en Cueva del Inca pasó eso en Jujuy que el derecho de la propiedad tiene supremacía sobre el derecho a la vida por un conflicto que hay en esa comunidad y no permitió hasta el día de hoy ninguna innovación para generar perforaciones en el territorio para obtener agua lo que quiero decir es que la pandemia no convierte a la gente ni en buena ni en mala gente profundiza o le saca el velo a lo que la gente ya es entonces podemos decir que las fuerzas de policiales o las fuerzas de seguridad si bien cambia la conducción no cambia la práctica las fuerzas policiales después del macrismo estamos recién a 6 o 7 meses siguen siendo racistas siguen teniendo la presión de los medios de comunicación para la represión entre una cierta estética que nos gusta que es del de lo morocho del pelochuzo o del cindiente como si ese fuera culpable de algo que nos sucede entonces quiero decir que eso no se cambia ni de un día para el otro simplemente se profundiza o se visibiliza en los medios de comunicación una práctica que viene de antes pero si quiero poner en el acento digamos en lo que digamos los medios de comunicación concentrados o los monopolios de la comunicación construyen como imagen de lo indígena que es lo van a cubrir o van a cubrir alguna situación siempre que haya conflicto territorial siempre que se lo pueda ubicar en un lugar de vago de flojo o de impotente o de persona que no habla bien el castellano que no sabe hablar o habla lo indio y en el caso particular de este último tiempo es llamativo como están configurando o prefigurando una imagen del mapuche combativo anártico cuando en realidad es una mínima porción de lo que pasa digamos en nuestro territorio y lo que aparece como mayoría en el pueblo mapuche es la capacidad de trabajo la capacidad de sobrevivencia en su propio territorio la capacidad de diálogo político de parlamento con el Estado argentino entonces es un rango llamativo porque seguramente ese estereotipo es funcional a alguien y obviamente le es muy funcional a la derecha para tener un discurso más asertivo para la represión entonces me parece que eso es importante nombrarlo y asociado a esto está lo que pasa dentro del INDEC y lo que pasa en los sistemas de información en Argentina que todavía los funcionarios no han podido pasar por un proceso de colonizante todavía tienen resabios de esas formas de concebir lo indígena como atrasado como algo que hay que superar como alguien que no porta conocimiento por lo tanto digamos el INDEC todavía no quiere y se ha negado a incorporar una pregunta en el cuestionario básico que es ¿cuál lengua habla usted? para poder hacer un mapa después de 200 años de historia de la diversidad lingüística que hay en el país porque al reconocer esa diversidad lingüística estoy reconociendo derechos porque la lengua es habilitante de otros derechos entonces si yo no tengo si como Estado no tengo una visibilización estadística de la cantidad de hablantes de otras lenguas no puedo generar en el diseño de políticas públicas políticas destinadas a ese sector y de hecho la información que produzco es solo castellanizante es solo homogeneizante entonces estoy restringiendo el derecho no solo a la información pública sino el derecho acceso a derechos sociales a derechos laborales a derechos ambientales a derechos territoriales entonces por eso queremos que y proponemos al INDEC de hace 3 años manteníamos vínculos con ellos o de mesas de negociación hasta que se quebró que incorporaran esa pregunta sobre derechos lingüísticos y la otra pregunta que necesitamos que se haga bien no es muy forzado es que la pregunta de autorreconocimiento étnico o la pregunta de autoidentificación digamos pueda nominar los nombres de cada uno de los pueblos a los cuales el macrismo dijo que no lo podía hacer por una cuestión de este espacio en la planilla censal y ese es el argumento que utilizaron para negar que cuando se le pregunta a la persona usted viene o proviene de alguna descendencia de pueblo originario afrodescendiente pueda decir que sí o que no y si dice que sí le pueda leer los nombres de cada uno de los pueblos esto pareciera una exquisitez dentro de la metodología de relevamiento de datos pero no lo es ¿por qué no lo es? porque si solamente pongo un casillero y cruzo de que es indígena pero después lo mando al censista a mirar en la planilla o el cuadernillo de la descripción de los 30 pueblos y le digo que a mano alzada escribe el nombre del pueblo seguramente lo va a escribir mal o no se va a acordar y lo va a hacer rápido por lo tanto ese dato va a ir va a demorar casi entre 2 y 3 años hasta que se limpie digamos la base o sea la lectura óptica que hacen de esa planilla entonces nosotros estaríamos demorando casi 3 o 4 años más hasta saber los resultados del centro por lo tanto perdimos 3 o 4 años en la discusión política de hacia pueblos indígenas por eso es importante hacer este debate y es importante que el INDEC en este gobierno al cual nosotros digamos apoyamos y hemos militado para que esté ahí abra las puertas al diálogo estamos pidiendo sencillamente que den argumentos válidos por los cuales se niegan a hacer esta incorporación de la pregunta de las lenguas o a mejorar la pregunta sobre autoidentificación entonces agradezco muchísimo digamos la pregunta de Néstor sobre el censo del INDEC y lo que estamos atravesando digamos en esta nueva epidemia gracias verónica se nos termina el programa creo que hemos aprendido un montón como siempre en estas entrevistas con los calcaños porque no es una entrevista periodística sino de conocimiento gracias verónica suerte con lo del INDEC y ya nos estaremos encontrando te saludo en nombre de todos porque se nos terminó el programa gracias